El nuevo sistema de blindaje y defensa aérea protegerá al K-52M contra todo tipo de manpars. El nuevo sistema de blindaje y defensa aérea protegerá al helicóptero K-52M contra todo tipo de sistemas de defensa aérea portátiles manpars. El helicóptero de ataque ruso K-52M actualizado ha recibido nueva protección, incluyendo un sistema de defensa aérea mejorado y un nuevo blindaje. El K-52M es superior al helicóptero básico K-52 en términos de protección. Los helicópteros de ataque utilizados en la operación especial están equipados con un sistema de defensa aérea Vitebsk que les permite defender el helicóptero contra misiles de defensa aérea portátiles. En agosto, el Consorcio de Tecnologías Radioelectrónicas, KRET, anunció que el Vitebsk había sido mejorado sobre la base de la experiencia de su uso en condiciones de combate en Ucrania y las recomendaciones de los pilotos. Aparentemente, el K-52M recibirá dicho complejo, no hay más información. Además, la versión modernizada del helicóptero está dotada de un nuevo blindaje, sin que la máquina sea más pesada. Para ello se han aplicado nuevos materiales que han aumentado considerablemente la protección balística del helicóptero. El helicóptero K-52M ha recibido un sistema de defensa aérea mejorado que lo protege de toda la gama de sistemas de defensa aérea portátiles existentes. Informo TAS el helicóptero K-52M mejorado está completando las pruebas de estado, ya ha participado en una operación militar especial en Ucrania y ha recibido comentarios positivos. Una vez concluida la comisión, se iniciará la producción en serie del helicóptero, según ha declarado la empresa Arsene GF Evolution Company Progress, que está totalmente preparada para ello. El K-52M mejorado se ha desarrollado teniendo en cuenta la experiencia de los helicópteros en Siria. Ha recibido un blindaje reforzado y un nuevo sistema de defensa aérea que protege al vehículo de los misiles antiaéreos, un radar con AFAR, un motor V-K-2500, nuevos neumáticos de aviación con mayor resistencia al desgaste y nuevas palas de hélice. Se instaló un nuevo sistema de avistamiento y navegación. Las armas se unificaron con otro avión de ala rotatoria, el Mi-28N-M. El arsenal del K-52M incluye el misil de largo alcance Hermes A, el misil guiado antitanque Vir-M, el misil guiado multipropósito Ligerol-Mur, también conocido como Ifdelige-305. Bienvenidos a D-Free AntibioFworld, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y Top 5 D-Free AntibioFworld, suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.